Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufre su corazón que no es del cartón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hace el mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hace el mal al corazón La 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 Exigente que no perdona El público es la gente sin corazón Que se burla de ver un dolor ajeno Error de marioneta en la función El escenario tiene de decorado Calles, parques y plazas llenas de sol Y muchas marionetas por todos lados Que ríen, aman, sienten igual que yo No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón La, 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 la 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 No lloren, no lloren ¡Suscríbete al canal! Déjame, porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Voy a viajar Va cayendo una lágrima en tu mejilla Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor Cuando le das amor paga con dolor Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Ahora que ha pasado el tiempo Y vuelves a pensar en mi Ahora que tu estas sufriendo Lo mismo que yo ayer sufrí Ahora yo te pido que le des olvido Pronto a tu loco amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo Con un poquito de miel Serás solo un recuerdo Serás solo un recuerdo Caerá bajo mi pie Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto Ahora que todo es distinto Y el otro amor ya te olvidó Ahora que te has dado cuenta Recién de quien he sido yo Ahora te lo ruego Que apagues el fuego Que apagues el fuego Que quedo de nuestro amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás Serás solo un recuerdo Con un poquito de miel Serás solo un recuerdo 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 Que no hay una función Hay otra marioneta Que está llorando Porque ha quedado sola En un rincón Desde que otros violines La traicionaron Sufre su corazón Que no es del cartón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón Música La, 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 la El público exigente que no perdona El público es la gente sin corazón Que se burla de ver un dolor ajeno Error de marioneta en la función El escenario tiene de decorado Calles, parques y plazas llenas de sol Y muchas marionetas por todos lados Que ríen, aman, sienten igual que yo No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón La, 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 la Las penas del alma No lloren, no lloren Las penas del alma No lloren, no lloren Las penas del alma No lloren, no lloren Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la beso El viento La secará Quiero guardar Por siempre Aquí en mis labios Ese sabor Quiero llevarla Quiero llevarla siempre En mi recuerdo Para apagar el fuego En mi corazón Es la ley Es la ley De la vida Que nos separa Cuando le das Amor Paga con dolor Voy a viajar A un mundo Que no conozco Que se llama tristeza Y soledad Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la beso El viento La secará Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la beso El viento La secará Va cayendo una lágrima Lo mismo que yo ayer Sufrí Ahora yo te pido Que le des olvido Pronto a tu loco amor Porque no vale la pena Porque no vale la pena Serás solo un recuerdo Serás solo un recuerdo Caerá bajo mi pie Porque no vale la pena Porque no vale la pena Porque no vale la pena Te has dado cuenta Te has dado cuenta Recién de quien he sido yo Ahora te lo ruego Que apagues el fuego Que quedo de nuestro amor Porque no vale la pena Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo Con un poquito Con un poquito de miel 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 Serás solo un recuerdo Serás solo un recuerdo Que era bajo mi piel Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Que volvamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!